Y mira usted, entre el primero de septiembre y el pasado viernes 26 de este mes, el promedio diario de hechos de tránsito en Morelia fue de 16.66%, únicamente en aquellos en los que fue requerida la participación de peritos del Estado. Los casi 17 hechos diarios de tránsito en la capital cobraron la vida de seis personas, entre estos dos eran motociclistas y un peatón de la tercera edad, de acuerdo a cifras oficiales de tránsito y movilidad de Michoacán. Asimismo, derivado de impacto, 73 ciudadanos precisaron ser ingresados al hospital por la gravedad de las lesiones. Para hacer frente a este fenómeno de los accidentes, peritos del Estado mantienen vigentes ocho campañas de prevención, entre estas las de cómo no hacer uso de los puentes peatonales y cómo evitar ganarle al paso al tren a cruzar entre sus vagones.